El momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo. Esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola, mis amigos. Que Dios los bendiga a todos. Que el Espíritu Santo, el guía de Israel, el guía del Nuevo Israel, que es la Iglesia del Señor Jesucristo, los guíe de acuerdo con su voluntad. Que eso suceda en su vida, en la vida de cada uno de nosotros, diariamente. Porque realmente, solo siendo guiados por el Espíritu Santo, es que nosotros podemos hacer, de hecho, la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, mientras hagamos la voluntad de Dios, Él será nuestro Señor. Él, de hecho, también será nuestro Señor. Él no es Señor de los que no lo sirven. O mejor dicho, Él no es Señor de los que no hacen su voluntad. Él solo es Señor de los que lo sirven. ¿Y cómo servirlo? Jesús dijo, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre. Obispo, yo pregunto una cosa. Yo pregunto una cosa. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo insertarme en la voluntad de Dios? Usted sabe que el joven rico se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, si quieres, vea bien, si quieres, es una decisión nuestra. Era una decisión de Él. Si quieres entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, si quieres, es una decisión suya, personal. Y solo usted puede decidir sí o no. Cuando usted decide que sí, entonces quiere decirle a Jesús, en otras palabras, yo quiero ser tu siervo, porque yo quiero entrar en el reino donde tú eres el único Señor. De hecho, tú eres el único Señor en toda la tierra, en todo el universo, en todo el mundo, en toda la creación. Tú eres el único Señor. Entonces, yo quiero entrar en tu reino y continuar sirviéndote. Continuar siendo siervo. ¡Ah, qué maravilla! ¡Ah, qué maravilla! Continuar sirviéndote. Entonces, Él dijo, Señor, yo quiero entrar en el reino de los cielos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces, Jesús le dijo, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y Él preguntó, ¿cuáles son tantos? Y Jesús dijo, no matarás. Yo no mato. Yo no mato. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Lo sabía. Hacer la voluntad de Dios no es predicar el Evangelio. No es ser un pastor simplemente. No es ser un maestro o predicar, enseñar la palabra de Dios, ser un teólogo. No. Hacer la voluntad de Dios es que usted trate a su prójimo como se trata a sí mismo. Ahí está la diferencia, que es el amor al prójimo. Y es obvio que para amar al prójimo, como Jesús dice, como lo dijo claramente, no matarás, es decir, no matarás a nadie, no cometerás adulterio, no adulterarás con nadie, no hurtarás a nadie. No darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, primero que Dios sea amado con todas las fuerzas, con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el pensamiento. Y después viene el prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lo que quiero para mí es lo que quiero para mi prójimo. Ahora, usted dirá sí, obispo, es muy difícil eso. Yo diría que es casi imposible. Casi imposible. Es imposible cuando no se tiene el sello de Dios, cuando no se tiene el espíritu de Dios, cuando no se tiene la naturaleza de Dios, cuando no se tiene el ADN de Dios. Cuando no se es de Dios, cuando no se es hijo de Dios de verdad, es imposible servirlo. Es imposible. Porque él dijo aquí, no matarás. Bueno, yo no mato a nadie. Pero si usted odia a una persona, está matando a esa persona. ¿Lo sabía? Solo por odiar a alguien, usted está siendo un asesino o un asesino. Porque él dijo, no matarás. Y odiar es matar. No cometerás adulterio. Todo bien. Usted no comete adulterio. Yo no cometo adulterio. Pero si nosotros miramos a una persona con deseo, con voluntad, con codicia, con mala intención. Ya adultero con ella. Es así, mi amiga, mi amigo. Es así. Es fuerte. Es muy fuerte. Difícil. Difícil. Y él dijo así, no hurtarás. Es decir, usted no puede hurtar, no puede robar, usted no puede tomar posesión de algo que es de otro. Eso es pecado. Eso es una afronta a la ley de Dios, a la ley de la justicia, de la integridad. Es algo horrible, terrible, cruel. No hurtarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Es lo que más existe en los tribunales. Lo que más existe es gente con falso testimonio. ¿Qué se puede hacer? Honra a tu padre y a tu madre. Obispo, yo no tengo padre. Yo no tengo madre. Es verdad. Usted no tiene padre, no tiene madre. Pero tiene que honrar a los más ancianos, como si fueran su padre y su madre. Amarás. Este es realmente difícil. El segundo gran mandamiento es muy difícil. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que yo quiero para mí? ¿Cómo yo trato mi vida, mi cuerpo? ¿Cómo me trato? ¿Cómo me trato? Yo como bien. Tomo, duermo, me visto, yo me abrigo, yo vivo en paz. En fin, yo busco lo mejor para mí. Obviamente, si busco lo mejor para mí, si quiero amar a mi prójimo, entonces voy a tratar a mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? El marido, la esposa, el hijo, la hija, los padres, el vecino o los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela, de la facultad, las personas que están cerca de usted cuando está en un ómnibus, cuando está en el tren, cuando está en el tren subterráneo. En fin, a todas las personas que están cerca de nosotros, nosotros tenemos que amarlas. A todas las personas tenemos que amarlas como nos amamos a nosotros mismos. Queremos lo mejor. Entonces, esas obligaciones que el Señor Jesús dice que nosotros debemos hacer, 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 son la expresión del amor. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y vemos a hijos matando a los padres y padres matando a los hijos. En fin, es un infierno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto de aquí, lo que Jesús dice aquí, no harás esto, no harás aquello, no harás aquello otro. Es una señal. Una señal clara de que Él está a la puerta. Gracias a Dios. Gracias a Dios que Él está cercano. Gracias a Dios. Y yo digo gracias a Dios con la boca llena, con el corazón desbordando de alegría. Porque mi amiga, mi amigo, heredar la vida eterna no es para cualquiera. Es solamente para quien es sierva, siervo de Dios. Que sirve, que lo sirve de acuerdo con su santa palabra. No es servir manifestando algo de caridad para las personas. No, hacer un poco de caridad para aliviar un poco la conciencia. No. Nada de eso. La Biblia dice que el siervo, el siervo del pecado es esclavo. Es esclavo. Es esclavo. Es esclavo. Y no dejará de ser siervo. No dejará de ser esclavo nunca. Salvo cuando le entregue su vida a Jesús y diga, Señor, eme aquí. Toma mi vida, haz de mí tu voluntad. Haz tu voluntad en mi vida. Porque si tú no haces tu voluntad en mi vida, entonces quítame la vida, porque no quiero continuar viviendo. Entonces, cuando la persona es honesta, sincera y habla de forma clara, transparente y muestra que realmente quiere servir a Dios, entonces el Espíritu Santo viene sobre ella, aunque esté sirviendo al pecado. Por lo tanto, amiga y amigo, Jesús dijo que el siervo no se quedará para siempre en la casa. Él está hablando de los siervos del mal, de los siervos de este mundo, de los siervos de mamón, de los siervos del pecado. Pero aquellos siervos, los siervos de Dios, que hacen la voluntad de Dios, que obviamente, antes de ser siervos, son hijos, que fueron generados por el Espíritu Santo, fueron generados del agua y del Espíritu Santo. Y esa es una de las razones por las que Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de él. Es justamente por eso, porque quien no nació de Dios, no puede obedecer los mandamientos. No puede, no tiene fuerzas, no tiene condiciones. Porque solo el Espíritu Santo puede conducirlo, conducirá, guiará a sus hijos a servirlo de acuerdo con su voluntad. Entonces, por eso, nosotros estamos todos los santos días intentando llevarles a las personas lo que Dios nos ha concedido. Es lo que yo quiero para usted, como mínimo. Yo quiero que usted tenga, por lo menos, como mínimo, lo que Dios me ha dado. Lo que Dios ha prometido y ha realizado en la vida de los que creen en Él. Yo quiero que usted tenga lo mejor. Pero no puedo decidir por su vida. Para que usted llegue a decir, Señor, Señor, antes tiene que ser sierva-siervo. Si no es siervo. Y para ser sierva-siervo, tiene que haber nacido de Dios, del Espíritu Santo. Por eso, amiga y amigo, nosotros hemos insistido en que las personas reciban el Espíritu Santo. Porque si ellas no reciben el Espíritu Santo, puede ser que llegue un momento, en el último momento de su vida, que le diga a Jesús, como el ladrón en la cruz, que dijo, Señor, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Al instante, Jesús le respondió, que todos tengan esa chance de que llegue el momento y digan, Señor, acuérdate de mí. Pero usted no necesita estar al borde de la muerte para tener ese encuentro con Él. Basta con que se entregue, que deje sus pecados. No sirve que usted coloque su vida en el altar y que su pensamiento continúe en el pecado afuera. Una vida con amantes, en fin, una vida de corrupción, de mentiras, de engaños. Una vida sucia. No sirve que usted haga la obra de Dios a la vista de las personas, pero en su interior usted no es de Dios. Que Dios hable con usted, amiga y amigo, que está viviendo la misma situación de ese joven rico que dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Que el Espíritu Santo la incomode, lo incomode permanentemente. Que no le deje tener sosiego mientras no resuelva ese problema principal. Porque mientras usted no sirva a Dios, estará sirviendo al pecado. Por lo tanto, el Espíritu del pecado conducirá, mandará en su vida hasta el momento en el que finalmente llegue al punto de decir, oh mi Dios, me cansé de ser yo. Toma mi vida, ciento por ciento. 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 ¡Suscríbete al canal! En el principio te movías sobre las fajas de las aguas, vino nuevo que da vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo me sentía también muy fuerte porque cuando no estaba mi mamá, yo era la que sobrepatería a mis hermanas, pero yo por ser la hermana mayor, yo veía muchas cosas también. Y entonces dentro de esa misma fuerza, yo decía, Dios mío, ¿por qué sufrimos tanto? Y mi mamá visitó centros espiritistas, visitamos brujos, más que todo porque la situación de mi hermana, nuestra hermana, desde los 14 años en la calle con mala junta, ella iba y venía a la casa y cada vez que regresaba a la casa venía más deteriorada. Y mi mamá buscó brujos, buscamos brujos, yo también buscaba como que yo necesitaba una respuesta. Mi mamá pagó buscando solución en los brujos para mi hermana y no veíamos, más bien era como algo momentáneo y de repente era peor, la situación era peor. Yo tenía una gastritis crónica a la cual me habían hecho una endoscopia y en la endoscopia me habían diagnosticado que me daban tres años para que se me desarrollara un cáncer estomacal. Yo cada vez que agarraba rabias, miedo, todo eso se me generaba en el estómago, había alimentos que yo no podía consumir a raíz de esa gastritis. Yo conozco la Iglesia Universal por medio de mi madre, porque mi madre recibe una invitación y ella comienza a acudir a la Iglesia. Yo noté en ella un cambio y ella me hace la invitación para participar un día domingo y yo acudí con ella. Y allí cuando yo, ese día para mí fue inolvidable porque ese primer domingo fue la respuesta que yo tanto, lo que yo tanto le pedí a Dios y ese día fue un encuentro verdadero con Dios. El primer día que yo dije, bueno, Señor, si tú estás aquí, tú te tienes que manifestar. Y de verdad fue, ese primer día fue maravilloso y no lo olvido. Y ahí yo decidí entregar, y yo dije, bueno, ahora yo decido entregar mi vida para ti. Y ahí yo decidí tener una entrega para mi Señor. Luego que yo tengo ese encuentro, por primera vez que yo participo de la reunión de domingo en la Iglesia Universal, ahí comienza mi proceso. Ahí yo comencé a, lo primero que empecé a hacer fue la cadena de la Santísima Trinidad. Fue cuando yo comencé a luchar por mi sanación, que ahí yo fui sanada de esa gastritis. Hoy en día yo puedo comer esos alimentos que yo no podía consumir, yo ahora los consumo. Yo estoy sana de mi estómago. Esa cadena era martes, viernes y domingo. Los viernes empecé a participar de la oración de liberación, porque esa era la raíz de todo ese sufrimiento, de esa soledad, de todo eso que tenía destruida mi familia. Y yo empecé a luchar los viernes en mi liberación, los días domingos, a escuchar la palabra del hombre de Dios, a luchar por mi familia. Y así fue mi proceso. Mi primera campaña de Israel fue por mi vida económica, porque yo tenía un sueño en mis estudios. Y fue a raíz de esa campaña que yo conquisté estudiar lo que yo quería estudiar, mi profesión que hasta hoy en día ejerce. Escuchando las prédicas, haciendo mis propósitos, comencé una nueva idea de negocio, que es dirigir la enseñanza de la gastronomía desde los niños. Y allí, bueno, yo comencé haciendo propósitos, junto con la ayuda de mi esposo, iniciamos nuestro ya negocio propio. Hoy yo puedo decir que soy una mujer feliz. Hoy yo puedo decir que me siento una mujer completa, porque tengo la presencia de Dios conmigo. Y he visto las maravillas, he visto los milagros, he visto las transformaciones, que a veces los ojos dicen que no las pueden ver. Lo he visto gracias a la manifestación de mi fe y a la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Gracias. Gracias. Te amaré más que a mí mismo ser, Tú siempre estás. Nunca te alejarás. Yo me acerco a ti, a tu corazón. Hoy quiero conocerte más. Sé que aquí estás. Hoy voy a perderme en tu mirar. Yo quiero enamorarme más. Ir a donde estás. Yo te seguiré hasta donde vas. Voy de tu mano. Enamorado. Voy a tu lado. Ilusionado. Adoraré hasta en mi respirar. Te cantaré. Te cantaré. Te cantaré. No importa donde estés. Yo me acerco a ti, a tu corazón. Oh, quiero conocerte más. Sé que aquí estás. Hoy voy a perderme en tu mirar. Yo quiero enamorarme más. Ir a donde estás. Yo te seguiré hasta donde vas. Voy de tu mano. Enamorado. Voy a tu lado. Ilusionado. Hoy voy a perderme en tu mirar. Hoy quiero conocerte más. Sé que aquí estás. Hoy voy a perderme en tu mirar. Yo quiero enamorarme más. Ir a donde estás. Yo te seguiré hasta donde vas. Voy de tu mano. Enamorado. Voy a tu lado. Inocionado. Inocionado. Voy de tu mano. No ser enamorado. Voy a tu lado. Lo que soy yo. Inocionado. Voy a tu lado. Que nada me separe. O que nada me separe de tu amor. Yo quiero amarte. Hasta en mi respirar.